Jornada de Polo en la Z y una nueva fecha de la Argentina Polo Tour. Estamos viendo las imágenes del partido entre Bel Polo y la formación de Coterell. Un encuentro que los equipos no se sacaron diferencias, sobre todo en los primeros Chakers. Y Coterell, si bien apretaba y trataba de ganar la posesión de la bocha en el centro del campo de juego, el encuentro que terminó con el triunfo de la formación de Estados Unidos. Y ya estamos viendo ahora en la cancha principal de Ernestina el partido entre el equipo de Bardon y la formación de Yellow Road. Un partido jugado a toda velocidad y con una gran cantidad de tantos. Como vemos, varias jugadas que también pasaron cerca. Y ya en los últimos instantes del encuentro, el partido 13 a 11 y no iba a haber tiempo para más. Triunfo de la formación de Bardon que se quedó con los puntos.